Gracias por ver el video Esta obra de teatro A la que llamamos vida En tres partes Parte 1 La rabia Allá está En huelga Los piquetes No aprendieron Cómo hablar Volverán Lo verás Escupir palabras No dan marcha atrás Puedes irte de rodillas Con tus mil y una maravillas No les digas que no duele Las tijeras en la frente No te dejarán ir Sonríe y ponte a guir Sonríe que el traidor No se moja Del agua que predica Del agua que predica su redentor Corre mal Pero gusa Dinamita de un collo Estafador No quisiera No quisiera humillarte Con los niños Hay de la gante No me compres con mentiras Te va a llevar a la ruina Y aún así Estás encima de mí Y yo que quiero salir Y yo que quiero No curióces Y yo que quiero salir Sonríe que el traidor S spending Tener a la ruina En la ruina Se va a llevar a la ruina No me compres que Boeing B �p Sonríe que野 Y te saca los cuchillos y tu pendiente de un íguilo Todo el mundo ya se ha ido, nadie va a luchar contigo Y tú cierras los postigos, eres único testigo No recuerdes cómo ha sido, emborráchate de olvido Muchas gracias Gracias Gracias